Un especialista israelí informó el lunes que los rehenes secuestrados por Hamas el 7 de octubre en Israel fueron drogados para mantenerlos dóciles y sufrieron abusos psicológicos y sexuales en cautividad. Te puedo decir que tenemos pruebas de abusos sexuales en niños, mujeres y hombres que regresaron de estar cautivos por Hamas. El Centro Médico Souraski de Tel Aviv recibió a 14 rehenes liberados por Hamas y algunos reportaron que fueron drogados con medicamentos psicotrópicos con efectos sedantes. Hay personas que regresaron y nos dijeron que les habían dado medicamentos psiquiátricos, benzodiazepinas y otras drogas a niños en grandes dosis y con el tiempo y que regresaron aquí drogados con esas drogas. Nos tomó tiempo para darnos cuenta de por qué los niños no se dormían. Sabemos que a una de las niñas le dieron ketamina durante algunas semanas. Es increíble que le hagan esto a un niño. Otros antiguos rehenes afirmaron haber sido atormentados psicológicamente por sus captores. Los niños fueron separados de sus familias y obligados a ver videos brutales. Otra paciente aseguró que ella y otros estuvieron en total oscuridad durante más de cuatro días. La doctora afirma que se volvieron psicóticos y tuvieron alucinaciones. Algunos de los que regresaron declararon desde entonces tener pensamientos suicidas y siguen experimentando estados disociativos. Se calcula que la población israelí sufrirá trastorno de estrés postraumático. En Israel creemos que unas 400.000 personas, es decir, aproximadamente el 5% de la población de Israel, necesitará algún tipo de ayuda psicológica y psiquiátrica. Una tregua de una semana permitió la liberación de 105 rehenes retenidos en Gaza, a cambio de 240 presos palestinos en manos de Israel. Se cree que 137 rehenes siguen en la franja. El 7 de octubre, Hamas perpetró un ataque a Israel, en donde murieron 1.200 personas y otras 240 fueron secuestradas, según las autoridades israelíes. Israel lanzó una ofensiva aérea y terrestre para aniquilar a Hamas, que deja más de 18.200 muertos en la franja de Gaza, según el Ministerio de Salud del Movimiento Islamista Palestino. Muchas gracias.